Trabajar diversos aspectos de la anatomía humana es lo que se está llevando a cabo durante tres días por parte de enfermeras y otros profesionales de la sanidad en este hospital La Ribera de Alcira. Aquí se está llevando a cabo el curso teórico práctico de neuroanatomía clínico quirúrgica. Otras enfermeras, más de 16.000, se presentaron este pasado sábado a la prueba de acceso a la especialidad. Os contaremos cómo transcurrió. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Este fin de semana han tenido lugar las pruebas de acceso para la enfermería interna residente, EIR. Unas pruebas a las que se presentaron más de 16.000 profesionales para obtener una de las más de 1.000 plazas convocadas por el Ministerio. Valencia ha sido la sede de un Congreso de Enfermería Europeo sobre Cuidados Intensivos. En él, hemos conocido investigaciones como una llevada a cabo en el Everest. Las enfermedades olvidadas ha sido el tema sobre el que han girado las quintas jornadas de cooperación al desarrollo que ha celebrado el Colegio de Enfermería de Alicante. Más de 16.000 enfermeras se han presentado a la prueba de acceso a la especialidad para conseguir una de las cerca de 1.000 plazas convocadas por el Ministerio de Sanidad. La mayoría llevan mucho tiempo esperando. Y algunos de los entrevistados nos han contado que van a impugnar preguntas confusas. Precisamente este año se ha cambiado la forma de impugnación y se hará a través de Internet. Nervis a les portes dels eularis del campus de Tarongers de València, on s'ha realitzat la prova d'accés a les places de formació sanitària especializada per a infermera interna resident. He acabat la carrera en juny i des d'entonces m'ha anat mirant un poc el temari que hem donat en tota la carrera, tant el que vaig a aprendre les pràctiques, tot un poc en conjunt. Hem fet molts simulacres, el simulacre passat el farem així també, així que perfecte, perquè avui ja no estem tan nerviosos. Per especialitat s'oferten 374 places d'infermeria obstètrica-ginecològica, 267 per a infermeria familiar i comunitària, 181 per a infermeria en salut mental, 107 per a infermeria pediàtrica, Deneu per a infermeria del treball i 11 per a infermeria geriàtrica. En la comunitat valenciana s'han convocat 92 places de 4 especialitats, 51 places d'infermeria obstètrica-ginecològica, 11 d'infermeria de salut mental, 24 d'infermeria familiar i comunitària i 6 d'infermeria del treball. A mi m'agrada molt la salut mental, pediatria i geriatria, però també conforme està el panorama que suposa que pel temps demanaran especialitats i també que t'esquen quedaran 3.000 primers o per a ahir per a poder accedir a alguna cosa, també em dona igual perquè des de l'infermeria és que m'agrada tot. La impressió general és que era un examen complicat, fins al punt que alguns dels nostres entrevistats es plantegen impugnar alguna pregunta perquè donava lloc a confusió. Molta atenció perquè el Ministeri de Sanitat ha modificat recentment el procediment per a fer-ho. Hauran d'enviar-se aquestes impugnacions a través d'internet. Hi haurà 3 dies hàbils per a fer-ho el dia 10, el dia 11 i el dia 12 de febrer. Les impugnacions s'han d'enviar des de la web www.msssi.es, cliquem la pestanya Sanitat i després Professionals, i dins l'apartat Formació veurem l'epígraf Convocatòria actual. Per accedir és necessari introduir el número i lletra del DNI, el passaport o el número d'identificació estranger. Cal una contrassenya que es demana en la mateixa pàgina. I una vegada s'ha accedit, caldrà indicar la pregunta o preguntes que es volen impugnar i adjuntar un arxiu en pdf amb la bibliografia que servirà per a fonamentar la impugnació. A més de la especialització, la formació continuada és també molt important per al desenvolupament professional de la infermeria. Avui aquí, al Hospital de la Ribera, està tenint lloc un curs de neuroanatomia clínico-quirúrgica. Nos acompaña Luis Moreno, él es responsable de este curso. Muchas gracias, Luis, por atendernos. Cuéntanos en qué consiste este curso, cuáles son los objetivos y qué se está haciendo exactamente en la práctica en la que estamos ahora. Como bien dices, es un curso de formación continuada, de carácter externo, el Hospital cede las instalaciones para poder hacer esta octava edición del curso. Primero se da una parte teórica y luego empezamos con una parte de teoría. En este caso, en concreto, estamos haciendo un repaso de todo lo que es la anatomía cerebral. Posteriormente, habrá la segunda práctica, ya es un repaso de la anatomía cerebral con vasos y el sistema límbico y luego sigue las prácticas ya de médula espinal. Y finalizará también ya las prácticas del curso con un repaso de todas las técnicas quirúrgicas, pues con fantomas, con motores, las nuevas tecnologías, para hacer un repaso de instrumentación, un repaso exhaustivo tanto de la anatomía como de la técnica quirúrgica. ¿Cuál sería ese objetivo del curso? El objetivo es hacer un repaso por parte del alumno que ya tiene conocimientos y si no, introducir al alumno que quiera introducirse en el campo de la neurocirugía un poco en las técnicas quirúrgicas. Seguimos hablando de formación porque para este 2015 los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana tendrán disponibles más de 21.500 plazas de formación y más de 19.000 horas lectivas. Se trata de los planes de formación que acaba de presentar Sanitat para este nuevo año. Más de 600 actividades formativas, de las que 161 son nuevas y 96 online. Se dividirán prácticas asistenciales, humanización y desarrollo personal, gestión de servicios, sistemas y tecnología de la información e idiomas, inglés, francés y valenciano. Creemos que es absolutamente necesario porque el principal activo que tiene la sanidad valenciana son sus profesionales y la mejor forma de garantizar que van a dar una prestación importante al sentido de nuestro quehacer diario que es el atender al paciente es el grado de formación que estos tengan. Por lo tanto, de ahí la importancia de estos cursos y de este programa formativo que presentamos. Con motivo de las próximas elecciones autonómicas, CECOBA ha promovido la elaboración de un documento donde se recojan todas aquellas cuestiones socioprofesionales y laborales que tengan influencia en la mejora de la profesión enfermera. El objetivo es presentarlo a las diferentes fuerzas políticas que concurran en el proceso electoral e intentar conseguir de ellas compromisos de futuro al respecto. En su elaboración han participado más de 30 entidades del ámbito enfermero y queremos contar también con las aportaciones y sugerencias de los colegiados. La revisión del borrador y las aportaciones pueden realizarse antes del 15 de febrero. Para más información consulta portalcecova.es Repasamos ahora otras noticias relacionadas con la sanidad y la enfermería de la Comunidad Valenciana en formato breve. Empezamos hablando del compromiso adquirido por el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, con la enfermería. Se ha comprometido a sacar adelante el decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamento por parte de las enfermeras. También al desarrollo de las especialidades de enfermería y la adecuación de plazas de estas especialidades. Así se da a conocer en una nota de prensa del Ministerio. El Servicio de Cardiología del Hospital La Fe de Valencia y el Instituto de Medicina Legal han realizado un taller práctico para enfermeras del área, cardiólogos, forenses e investigadores sobre los aspectos más relevantes y controvertidos de las cardiopatías familiares, desde cómo actuar frente a una parada hasta la nueva técnica de imagen en radiodiagnóstico y realidad aumentada. Ahora vamos a conocer a Adama, la primera mujer embarazada con ébola que fue tratada en el Hospital Maternal que Médicos Sin Fronteras ha creado en Sierra Leona. Adama perdió a su bebé y su familia directa está en cuarentena por ébola. Ella acaba de superar la enfermedad. Adama arrived, we knew she was pregnant. We didn't quite know exactly how far along. She ended up losing the pregnancy quite early on and some complications from that extended her stay in the confirmed tent with us but she's now recovered. But of course there's a lot of trauma and psychosocial support that will need to come with having loss of pregnancy. El Grupo Notrisa lanza la 19ª edición del concurso fotográfico de lactancia materna Marina Alta 2015. El objetivo es normalizar la lactancia materna en la sociedad a través de la fotografía, mostrando imágenes de madres en actitud de amamantar. Si te animas y quieres participar, entra en esta dirección. El Centro de Salud República Argentina ha iniciado los Viernes Saludables, un programa por el que enfermeras y médicos de atención primaria se desplazan a este centro de mayores para realizar atención comunitaria. El objetivo es transmitir la importancia de la salud y trabajar la prevención a través de diferentes pruebas como toma de tensión, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal, saturación de oxígeno o la prueba de la hemoglobina para detectar diabetes, entre otros. Valencia ha sido estos días capital europea de los cuidados intensivos. Más de 400 enfermeras de 26 países se han dado cita aquí con el objetivo de intercambiar experiencias y conocer nuevas líneas de investigación. Un ejemplo de estas investigaciones es la realizada por un equipo de científicos en el Monte Everest. Unas investigaciones que tienen mucho que ver con los cuidados intensivos. Kay Mitchell, enfermera británica, es una de las responsables del proyecto Extreme Everest. Ha explicado en Valencia los objetivos y resultados de la experiencia. La innovación es sin duda el motor del cambio y qué mejor momento para abrirse a nuevas experiencias que en jornadas como la celebrada en el Hospital General Universitario de Valencia. En la novena edición la cita se ha centrado en las estrategias para mejorar la gestión del conocimiento de los cuidados de enfermería en las organizaciones, estructuras y unidades de investigación e innovación, funcionamientos en red para potenciar el intercambio de conocimiento, diseño y utilización de herramientas para la mejora del conocimiento enfermero, etc. Tenemos varias consultas especializadas que dependen exclusivamente de enfermeras y que algunas de ellas hacen la valoración de enfermeras y luego dependiendo del control del paciente se la pasa al facultativo o no. Entre ellas se encuentran la consulta de diabetes, la consulta de ostomías, también lo relacionado con las enfermeras de casos. Hay dos consultas de control de paciente con insuficiencia cardíaca, una en pluripatológicos y otra en cardiológico. Hay una consulta de control de síntomas en oncología, otra consulta de control de paciente anticoagulado y algunas más que estamos incorporando. Las llamadas enfermedades olvidadas son afecciones tropicales que afectan en la mayoría de los casos a personas pobres de países del África. Sin embargo, en nuestra sociedad también existen afecciones olvidadas que afectan a colectivos vulnerables. De todas ellas se ha hablado en las quintas jornadas de cooperación al desarrollo que han tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Alicante. Son enfermedades tropicales desatendidas 17 afecciones que castigan a las zonas más pobres del mundo, sobre todo en la África subsahariana. Afectan a millones de personas, generan sufrimiento y grandes tasas de mortalidad infantil. Hay una serie de parásitos de lombrices intestinales, que son otras de las enfermedades tropicales desatendidas, que pueden afectar aproximadamente entre 1.000 y 1.500 millones de personas. Eso supone aproximadamente el 20% más o menos de la humanidad. La mayoría de estas enfermedades afectan mucho más a los niños. Enfermedades olvidadas por los gobiernos de los países que las sufren, por los laboratorios y por Occidente, que no les ha prestado atención hasta que no las ha tenido cerca. El ébola es el gran ejemplo. Pero hay otro grupo de enfermedades desatendidas presentes en sociedades desarrolladas como la nuestra. Colectivos de afectados de sida o enfermedades raras han tenido voz en esta jornada un foro de reflexión donde el Colegio de Enfermería de Alicante ha mostrado su apoyo a la plataforma de afectados por hepatitis C. Dentro de la posibilidad, de la necesidad de una persona que tiene a recibir un tratamiento cuando se ha comprobado su eficacia, es que lo pueda recibir cuanto antes, dentro de los criterios médicos, clínicos, que serían los únicos que entran a juego. En cambio, estamos observando que están siendo otros los criterios. Jornadas que ponen el acento en un problema que nos puede afectar a todos. La perpetua o siempre viva es una planta de la zona mediterránea cuyas propiedades son beneficiosas para problemas de la piel o circulatorios. El enfermero y naturópata Francisco García nos enseña en el siguiente vídeo cómo preparar con ella un ungüento. Un vídeo que, si queréis ver íntegro, está disponible en la sección Terapias Naturales de nuestra web. Una maceración puede ser con agua, o puede ser con alcohol, o puede ser con aceite. En el caso de que intentemos obtener los principios activos de la planta para su utilización de forma tópica, la más aconsejada es el aceite. Una vez obtenido la planta y el aceite en contacto, se van a exponer al sol y a la serena, como he dicho antes, durante 40 días, porque esos son los días que van a necesitar, debido a que contiene, aparte de flor y tallos y hojas, contiene especialmente la raíz. A la raíz le cuesta un poco más de darnos sus principios activos. El 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que podría evitarse en el 40% aproximadamente de los casos. CECOBA recuerda que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo y, por tanto, es fundamental la prevención y la educación en salud. El Hospital La Ribera de Alcira ha colocado para conmemorar este día este mural del optimismo contra el cáncer. Desde aquí nos despedimos con estos mensajes de apoyo y de lucha continua para hacer frente a esta enfermedad. Hasta la próxima semana. Adiós. La Ribera de Alcira La Ribera de Alcira